¿Qué pasa si entre pares jugando, dos amiguitas? Nada, están en una situación... Sí, se exploran. Ni hablar que hay que entender y explicarle a los chicos que obviamente está buena la exploración y es normal, pero la realidad es que no se tiene que cuidar, que cada cuerpo es suyo, que son partes íntimas. Pero está muy bien, como cualquier pregunta que te pueda hacer un chico o una chica de sexo. Mamá, ¿cómo nací yo? ¿Qué están haciendo esos? ¿Y cómo entró ese bebé ahí? Y esos momentos son el momento de la apertura a las preguntas y al diálogo. Entonces, si una no sabe, que muchas veces pasa tres opciones, si nosotros nos estamos yendo al supermercado, estamos manejando, estamos hablando de algo re importante que no le podemos contestar, pero sabemos la respuesta es, mira, en este momento mami está haciendo tal o cual cosa, pero ¿sabes qué? En cuanto volvamos a casa o tengamos un rato, te voy a contestar, gracias por preguntarme y por confiar en mí. Si no sé la respuesta y estoy tranquila, decirle, mira, qué buena pregunta que me estás haciendo, la verdad, no sé cómo explicarte, pero vení que lo buscamos en internet, ponele en sitios que están buenos. ¿Sabes qué produce todo esto? Que cuando uno abre y le dice, qué buena pregunta que me estás haciendo, que pregunten de vuelta. Siempre es mejor decir la verdad. Si no sabemos, vamos a buscarlo juntos. Si no sabemos, vamos a preguntarle a la amiga de mami, que es ginecóloga. Vamos a tener una consulta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!